Tengo que confesarte algo un poco duro antes de empezar con este vídeo que es que hago este vídeo después de haber leído algunos artículos de otros vlogs que me han parecido... mierda seca, es que no hay otra panadura para decirlo leo algunos post y veo cómo encontrar trabajo como arquitecto BIM encuéntrate abajo en BIM, no sé qué y es que dan unos consejos que es que de verdad estáis metiendo vuestra gente, vuestros lectores en el hoyo así que por favor un poco de seriedad con estas cosas porque es que estáis haciendo que se acabe en el hoyo y que se metan dentro Vale, una vez superado este momento sí que quiero deciros que sí que hay gente que me parece que lo hacen muy bien y dan muy buenos consejos en cuanto a temas de currículum a temas de cómo aportar valor, a temas de venta y creo que estos dos son artcoaching y arquiparados creo que esos dos vlogs sí que se merecen mi respeto y que dan buenos consejos una vez dicho esto, la explicación del porqué de este vídeo un poco raro y que no voy a saber muy bien dónde meter dentro de especialista 3D, la verdad quiero que realmente te pueda servir y que realmente evites estas 10 trampas a evitar si quieres encontrar trabajo como arguita en Tobin Empezamos La primera, ¿vale? La primera, poner en el currículum que eres BIM Manager cuando no has ejercido nunca de BIM Manager He visto algunos artículos que dicen No, véndete, véndete más, poner en el currículum lo que realmente quieres ser Error, error Eso da una sensación de que eres un mentiroso Eso es lo que está pareciendo es que eres un mentiroso Por mucho que te hayas hecho un cursito de 20 horas de Revit y por mucho que tengas un máster de BIM Manager Si no has ejercido como BIM Manager no puedes poner que eres BIM Manager ¿Vale? Porque es una mentira y ya está Por mucho que te aconsejen que te sobrevenda o de que pongas lo que te gustaría ser Vale, si quieres podéis poner A mí me gustaría llegar en mi recorrido profesional a BIM Manager Pero no puedes poner que lo eres y no lo has sido Y no sé, porque yo recibo bastantes currículums Y es uno de los primeros motivos por los cuales descartaría a esa persona Segundo Número dos El yoísmo El yoísmo es mandarle una carta a alguien y solo hablar de ti Solo hablar de ti El mail es como yo, 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 yo Os lo voy a explicar con un ejemplo que creo que se entiende muchísimo mejor Con un mail real que he recibido, ¿vale? Mail tipo Te lo leo sin poner ningún tono ni nada, simplemente tal como viene Interesa en trabajar en su empresa Buenos días, mi nombre es... Lo he quitado, evidentemente Arquitecto con un máster en metodología y gestión BIM de proyectos Muy interesado en la gestión y coordinación de proyectos Para poder alcanzar su máximo potencial con la mejor eficiencia en todas las fases de proyecto Por ello creo que es sumamente importante la implementación y gestión BIM de los proyectos Por estos motivos estoy interesada en trabajar en vuestra empresa Seguir formando mi crecer profesionalmente y siempre con mucho entusiasmo Muchas gracias por tu tiempo, estoy a la espera de noticias Un saludo y adjunto mi FEV En un principio puede parecer que es un email normal, ¿verdad? O sea, puede parecer... Pues yo no entiendo por qué Luisa se desquicia tanto con este yoísmo, con este tipo de emails Voy a subrayar dónde encuentro los yos Nada más empezar aquí en grande, antes de la empresa De la cual no sabe el nombre, su nombre Luego interesa en trabajar en su empresa, que podría ser cualquiera Luego empieza a hablar de él en primera persona, que es mi nombre Que es lo único que os dejaría poner como yo Y empieza a hablar de él Va, que soy arquitecto, que estoy interesado Yo estoy interesado, yo quiero alcanzar mi máximo potencial Creo que es importante en la implementación y gestión BIM de los proyectos Estoy interesado en trabajar en su empresa Yo quiero ser informándome, yo quiero crecer ¿Qué quiero yo? Esto es un rato, yo, 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 yo ¿Qué quiero yo? ¿Vale? Esto es un antimorbo total Es como cuando quedas con alguien y empiezas a hablar todo el rato de sí mismo Pues exactamente igual, pero en versión email ¿Dónde pone tú? ¿Dónde se acuerda de que está escribiendo a otro ser humano? Bueno, aquí debería haber un nombre Que no hay Porque no lo ha puesto Esto no lo he borrado O sea, es que ni ha puesto el nombre y luego aquí al final del todo pone vuestra empresa y ya sea por su tiempo por si alguien lo lee o sea, esto es un error no sé si de manual pero curiosamente hay posts hay blogs que aconsejan hacer este tipo de emails vale ¿cómo solucionamos esto? porque es muy fácil criticar y es muy difícil hacer os aconsejo que vuestro esquema sea el contrario, sea primero tú luego tú más yo es estupendo y al final yo pero no es un yo vacío de hablar de mí bla 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 sino de por qué yo encajaría contigo o sea, primero hablo de ti que a todo el mundo nos gusta que hablen de nosotros luego por qué creo que encajaríamos muy bien juntos por qué creo que podemos tener una buena relación y luego por qué yo y no otro ¿ok? os enseño el mail tipo que escribiría buenos días ¿ves? este es el tú este es el tú más yo y este es el por qué yo aunque me viniera escrito con paint creo que preferiría este email al anterior no hace falta que pongas el nombre interés en trabajar en especialista 3D o en la empresa que sea por favor poned el nombre de la empresa si ponéis interés en trabajar en su empresa buenos días Luisa o el nombre de la persona mi nombre es este es el único punto donde os dejo poner yo te escribo porque tu empresa me encanta por X y aunque no sé si estáis buscando a alguien me parece que sería un sitio ideal a donde llevar mis habilidades esto de a donde llevar mis habilidades por el cual es que es primera persona pero estás hablando de que quieres aportar algo a la empresa estás hablando de la empresa estás hablando del tú llevo siguiendo vuestro trabajo desde 2015 y me encanta cómo hacéis imagínate que estás escribiendo un estudio de arquitectura me encanta cómo hacéis vivienda me encantan los materiales que elegís y me parecéis súper elegantes Jopé se ha molestado en averiguárselo de nosotros le gusta algo de nosotros está claro por qué quiere venir a trabajar con nosotros por eso he pensado tengo que trabajar en nombre de la empresa la empresa que sea sí o sí esto es como cuando vas a una discoteca y en vez de entrar a todas a la vez dices esta tiene que ser ella tiene que ser ella o tiene que ser él ¿vale? y prestas solamente la atención a esa persona durante ese momento Jopé pues la persona siente que es única y especial que es lo que al final queremos sentir todos que somos únicos y especiales y no que nos están mandando la misma carta de todo el mundo igual o sea que importantísimo tú al principio digo que sois gente característica real creo que yo soy y pones un sinónimo de esa característica podríamos encajar a perfección ejemplo veo que sois gente muy racional yo creo que soy una persona muy cerebral pones un sinónimo somos parecidos esta característica suele estar en la página web de la empresa en el cómo somos y dices oye pues es verdad nosotros somos así oye este chico podría encajar además en vuestro proyecto tal podría aportar lo que fuera ¿vale? te has mirado a la empresa y sabes qué proyecto están haciendo lo cual dice mucho a tu favor y luego ya hablas de por qué yo soy arquitecto con metodología tengo mis credenciales paca 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 y tengo esta experiencia etcétera y esto es un cierre de espero que podamos vernos en una entrevista estás otra vez hablando de él el día tal estoy en Madrid me encantaría poder conocer tu empresa si fuera posible cómo te encajaría tal fecha esto es dejarlo suficientemente cerrado para que la persona que está recibiendo un email no sienta la obligación de tener que contestar con un email súper largo y te pueda contestar simplemente sí, no me viene bien o lo siento no estamos cogiendo a nadie pero te va a responder porque has hecho este esquema y creo que con esto se ve clarísimo suscríbete pero nada de yoísmo porque no porque no tiene ningún sentido el vídeo de Héroes o Procesos de Viero creo que lo explica perfectamente las empresas no buscan estrellas buscan equipo buscan gente que genere procesos y esto es lo contrario al yoísmo buscan gente que encaje contigo que encaje con la empresa ¿vale? el tercero me parece muy evidente pero es que lo veo continuamente que es mandar un email a estimado señor o señora o sea tú estás mandando un email a una persona humana de la cual te has molestado en mirar su nombre porque si no no tendrías su email y el nombre suele ser indicativo ¿vale? a no ser que lo mandes a rrhh arroba lo que sea ¿vale? recursos humanos ve que me estás mandando un email a luisa arroba especializares.com ¿cómo que estimado señor o señora? ¿que no sabes que Luisa es señora? pues a la empresa si pones estimado señor o señora no te molestas ni en buscar el nombre de la persona que va a recibir tu email la sensación que da es de esta persona le está echando esta carta a todo el mundo se le está mandando igual en plan plantilla y le da igual que sea en esta empresa que la del vecino y eso no lo queremos queremos que la empresa a la que le mandamos un currículum y más para algo tan específico como BIM sienta que es especial que por algo te has molestado en buscar esa empresa y que te apetece trabajar con ellos así que no estimado señor o señora a no ser que podáis evitarlo el cuarto no tener página web estás echando un currículum como arquitecto BIM o como BIM manager o como coordinador BIM se supone que tienes un cierto un casi lo pequeñito interés por la tecnología y no tienes página web eso da una sensación como de que vives en el siglo XX en vez de en el XXI o sea no dice mucho a favor de tu pasión por la tecnología que se supone que tienes que tener si estás trabajando con BIM después de lo de estimado señor o señore no tener página web está no investigar la empresa a la cual estás enviando tu currículum tú estás enviando un currículum a una empresa que tiene unos antecedentes que tiene una imagen de marca que tiene un montón de cosas muy estudiadas ¿vale? que no han surgido de la noche a la mañana y si no te estudias esa empresa ¿cómo vas a poder decirles que encajas con ellos? no puedes por cierto una pista a mí me llegan currículums para especialistas desde que se nota que no han estudiado nada la empresa os dejo aquí un vídeo que creo que define bastante bien el rollo que tenemos en la especialista 3D el de roles team ¿vale? de Iron Man o Los Ángeles de Charlie pues si a mí me llega un correo súper gris súper desanimado pues de como es esta persona evidentemente es que ahora mismo ester no buscando a alguien no va a encajar conmigo porque no tiene nada que ver con mi imagen de marca y con mi empresa y con lo que quiero transmitir con lo cual investigad la empresa que tenéis la mayoría del trabajo hecho creo que me toques 6 pensar que el Big Manager es el único Role Bean el único Role Bean del universo es que yo tengo que ser Big Manager me ofrezo para trabajar como Big Manager Big Manager aquí Big Manager allí o encontrarte abajo como Big Manager ¿eh? es lo que quiero porque todo el mundo quiere ser jefe claro entonces como es manager va a ser muy guay el puesto de trabajo entonces vas a encontrar y te reto a que busques en Google si buscas encontrar trabajo como Big se va a voto con militar con Manager porque Manager es la única posición del mundo porque todo el mundo quiere ser jefe de hecho es muy gracioso esto porque se hizo un estudio creo que fue en Francia en el que le preguntaban a la gente si preferían ser ardilla hormiga antílope o león y la mayoría de la gente sorpresa decía antílope o león porque todo el mundo quiere ser jefe ¿ok? quiere ser elegante o quiere ser dominante o quiere mandar pero existen muchos más roles Bean que el Big Manager y existen muchos más animales que el antílope o el león y ¿quién te dice que no puede ser una ardilla? ¡Que te suscribas! que hay un millón y medio de roles Bean que os voy a dejar abajo en la descripción un artículo o tres tres artículos sobre roles Bean que podéis ver toda la variedad que hay entre ellos está el de programador Bean y te voy a dejar aquí un vídeo donde explico un poco para qué sirve lo de la programación Bean por ejemplo con Dynamo por si no sabéis de qué van estos temas ¿ok? más opciones además de Bean Manager las 7 que me está quedando un vídeo más largo que un día sin pan 7 vinculado con lo anterior lo de que hay más roles que solamente el Bean Manager bien pues el error número 7 la tempa número 7 es no indicar claramente tu especialización y tú me puedes decir ¿por qué voy a indicar mi especialización? si es que yo quiero que me cojan y ya está o sea no vamos a bailarnos tan específicos Luisa no me seas pues es muy importante indicar tu especialización porque eso es lo que hace que te sitúes justo donde quieres situarte no te vale todo y no todo te tiene por qué gustar igual una cosa que otra eso es un consejo que estoy harta de excusar que el adquirido tiene que ser transversal que te tiene que gustar absolutamente todo pues no por fortuna estamos en el siglo XXI y no te tiene por qué gustar absolutamente todo que ya se ha pasado mucho eso y se puede hacer equipo y uno puede hacer lo que prefiere hacer que otro preferirá lo que tú prefieres no hacer o sea si no indicas tu especialización ¿cómo vamos a saber dónde en Alicia te situamos? no sabemos sabemos quién es la persona pero no somos ejemplo mirad lo bien que lo hizo Alicia Moreno dejando claro lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer en lo que es buena y en lo que no mirad como lo dice Alicia en su entrevista que es la leche la ocho la ocho no indicar tu personalidad ni mostrarla de ninguna forma en el email tu personalidad te hace diferente te hace distinto que todos los otros 400 personas que están mandando el currículum a la vez si eres una persona trabajadora estrovertida amable irracional irracional buen autónomo buen trabajador en equipo las empresas generalmente buscan un perfil a ver ustedes no te cogen no porque no seas el mejor en tu puesto con tus conocimientos sino porque no encajes en el perfil que buscan la personalidad es algo que puede hacer que encajes o que no encajes ¿vale? es un riesgo exponer tu personalidad pero es que no exponerla es un riesgo aún mayor si no mostramos nuestra personalidad ¿en qué nos diferenciamos de los otros siete mil canales aburridos que hay de bien? pues tú igual con tu currículum el nueve es no saber de sopas de letras del siglo XXI ¿y qué es una sopa de letras en el siglo XXI? la sopa de letras de los currículums como yo la llamo es lo que pone el agente de recursos humanos para especificar tu perfil y para encontrarte por ejemplo con cualquier cosa cualquier round BIM seguramente el agente de recursos humanos lo primero que pone es BIM o Building Information Modeling ¿ok? pero también el agente de recursos humanos pondrá construcción arquitectura si tú no pones eso no te van a encontrar o les vas a ir un indicativo por ejemplo en LinkedIn donde van a decir esta persona está por debajo del 10% del resto de los candidatos es que no van a llegar ni a mirar tu currículum como ahora mismo tengo LinkedIn Premium os puedo enseñar las sopas de letras del siglo XXI que hacen la gente de recursos humanos que es de traca y os la os voy a enseñar Emma Fan os lo enseño ¡SUSCRIBETE! tres ejemplos rápidos de sopas de letras de empleos BIM en esta empresa que busca BIM Manager veis que ponen Microsoft Extend Building Information Modeling Rollout Training Negociation Construction Persona que no sé qué quiere decir esto pero bueno os hacéis una idea de las cosas que pone la gente de recursos humanos segunda otra de BIM Management ¿vale? BIM Management Training y Manuals es solo un esbozo una idea para que veáis lo que lo que hay en el mercado de las sopas de letras la última es este tiene un poco más de idea de lo que está buscando y pone BIM Navisworks Architecture Revit y luego Friends que es un trabajo específico y Mechanical Engineering y también quiere que tenga un Master's Degree bueno una de tres no está mal ¿no? La última trampa sería enviar tu currículum solamente a aquellas empresas que tienen un puesto abierto la mayoría de los puestos de trabajo buenos o que merecen la pena están ya dados antes de sacar ningún anuncio porque las empresas lógicamente lo primero que hacen es preguntarse primero mira a ver si tienen currículums de gente que ya se ha interesado en su empresa porque ya tiene interés normalmente lo segundo es preguntar a sus propios empleados oye ¿conoces a alguien que esté interesado? sí, no, tal ¿vale? pues si tú ya has mandado el currículum a esa empresa antes de que pongan un puesto pues ya entras en esa preselección de gente que estaba interesada en la empresa antes de que hubiera una vacante pasa si en vez de hacer esto enviamos el currículum como es tradicional esperando a que haya una vacante os voy a dar la opción 2 que no es tan bonita como la primera que acabo de enseñar ¿eh? bien, las vacantes normalmente se ponen para cosas muy 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 específicas o puestos muy muy mal pagados como podéis ver en las diversas redes sociales de búsqueda de empleo conclusión si llegas primero llegas mejor espero que no caigas en estas 10 trampas después de explicártelas te dejo aquí el último vídeo que hemos subido luego no sé si lo sabes pero estamos subiendo un curso de Revit gratuito que puedes ver por aquí puedes empezar a ver desde el principio aquí y te puedes suscribir por supuesto eso siempre está a la orden del día hasta luego ¡oh!